Recuerdo la emoción que sentí cuando para allá, después de las 12 de la noche, oí Radio Habana Cuba. Yo creo que la tarea de Radio Habana es innegable y yo sé que con la exigencia de esta revolución la van a continuar desarrollando. Todo un símbolo de la lucha por las ideas en el continente. Mano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Radio Habana Cuba, un pueblo en la voz. Es que considero que Radio Habana Cuba ha sido para los pueblos de América madre y maestra de la revolución. La revolución cubana es un faro de luz para el mundo y Radio Habana Cuba es el eco luminoso que desde su surgimiento en 1961 le ha puesto voces y sonidos a la historia que los grandes medios tratan de silenciar. Bueno, yo lo que diría es que Radio Habana Cuba ha jugado un papel muy importante en la labor concientizadora de los pueblos de América Latina. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Hay que tomar en cuenta que la gran prensa latinoamericana ha estado en manos de sectores enemigos de nuestros pueblos. Los pueblos han tenido muy poca o escasa oportunidad de tener medios de comunicación que les permitan realmente ir entendiendo los problemas que hay en el mundo y ir buscando respuesta a esos problemas. Radio Habana Cuba en ese sentido vino a ser un elemento aportador para los pueblos de nuestro continente y en particular para nosotros los nicaragüenses. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Radio Habana Cuba llevó la verdad a millones de hermanos latinoamericanos, mientras las dictaduras sembraban dolor y sangre en Uruguay, Argentina o Chile. Así lo recuerda el cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos ve. Radio Habana es también un ejemplo de esa otra manera de persuadir, de esa otra ideología, que va también a la oreja, pero va a liberar la oreja, la cara, los brazos, el cuerpo y el cuerpo social de la gente, a tratar de contribuir a la revolución. Y en ese sentido, yo creo que la tarea de Radio Habana es innegable y yo sé que con la exigencia de esta revolución la van a continuar desarrollando, profundizando, ampliando. Desde Uruguay llegaron muchos hermanos huyendo de la muerte y se instalaron en Cuba como el gran poeta y escritor Mario Benedetti. Nosotros sabemos que hasta dentro de las cárceles llega a veces Radio Habana. Y eso es tremendo porque incluso para el pueblo uruguayo, para el pueblo argentino, para el pueblo chileno, el paraguayo, el boliviano, que solo viene la realidad exterior deformada, es muy importante que haya varias emisoras de onda corta. Para todos nosotros han tenido una enorme importancia, tanto que muchas veces cuando comprábamos un aparato, lo esencial era que pudiéramos escuchar Radio Habana. También es muy agradable escucharla cuando uno está en un país donde hay otras libertades. Como un pájaro libre, libre abuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Radio Habana, Cuba. Un pueblo en la voz. El argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, resume el papel de Radio Habana, Cuba. Bueno, creo que más que una cosa en particular es la permanencia. Bueno, no hay muchos canales de información sobre la situación cubana, salvo en el exterior de cosas muy manipuladas políticamente. Y entonces a través de ustedes tenemos una información más concreta, qué es lo que ocurre y cuál es la información. Pero también deben saber que no están solos. Ustedes de la información y todo el pueblo cubano tienen muchos amigos solidarios en todo el mundo. Y fundamentalmente desde estos lados, de la América, de este continente hermano que los quiere y los alienta y que nos sentimos muy hermanados con todos ustedes. Para el poeta argentino Juan Gelman, la emisora cubana rompió las barreras de la desinformación. Hay una labor de deformación de la información que usted conoce, que el imperialismo procura y que parece que Radio Habana ha sido un buen cañón para desinflar esa información falsa que el imperialismo, claro, siempre difunde. Pero imagínese la importancia que tiene cuando más de la mitad de nuestros países son cárceles oscuras de tiranías y satrapías. El poeta mexicano José Emilio Pacheco, narrador, ensayista y traductor, figura esencial de la literatura hispanoamericana, revela la fuerza de Radio Habana Cuba. Yo diría que ustedes tal vez no se dan cuenta de la importancia que tiene que haya ese foco luminoso y veraz llegando al resto de América Latina. La gran suerte es que existen esas ondas hercianas que se burlan del bloqueo y pasan por encima de cualquier bloqueo muertas de risa, ¿verdad? Escuchando la voz de esta Cuba de Martí y de Fidel. Y además sentir que es una cosa que nos llega de un país hermano en español, ¿verdad? Radio Habana Cuba. Un pueblo en la voz. Radio Habana Cuba atravesó las rejas de cárceles y presidios para llevar su mensaje de solidaridad y paz a hermanos muy queridos, como el luchador por la independencia de Puerto Rico, Rafael Cancel Miranda, quien estuvo 25 años preso en Estados Unidos. Durante estuve preso, una de las cosas que más me ayudó a vivir de acuerdo a la realidad latinoamericana, incluyendo de Puerto Rico, pues yo oía más a través de Radio Habana cerca de Puerto Rico que lo que se oía en las radios norteamericanas. Y como no podía conectar a Puerto Rico, pues era a través de Radio Habana que yo me enteraba de cosas que estaban sucediendo en Puerto Rico. A través de ese programa me enteré de muchas cosas en Cuba que de otra manera no me hubiera podido enterar, dado que allí lo que se leía era la prensa norteamericana y ya sabemos cómo la prensa norteamericana inventa cosas y las manipula y las cambia. Yo recuerdo aquella madrugada que oí, anoche, tarde, en una montaña por aquí, oyendo a través de un radio Jerez C9. El político y militar Hugo Chávez, presidente de Venezuela, tuvo una experiencia singular con Radio Habana Cuba. Y estábamos un grupo de nosotros poniendo ahí, buscando el dial, ¿no? Entonces oímos, de repente, una voz. Éramos un grupo de tres o cuatro alfereces, cadetes de cuarto año, pues. La voz. Primera vez que yo oí la voz de Fidel. Y al final fue que oímos Radio Habana Cuba transmitiendo, no sé qué, discurso de Fidel. Eso fue con ocasión del golpe contra Allende. Y la frase a mí se me grabó y a varios compañeros se nos grabó la frase, hasta el tono de la voz. Porque si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da, decía Fidel. Y eso sigue siendo una gran verdad. El ex canciller guatemalteco Guillermo Torriello fue un gran oyente de Radio Habana Cuba. Como seguidor fiel de la emisora cubana que transmite al exterior, Torriello habló de la trascendencia de su legado histórico. Es que considero que Radio Habana Cuba ha sido, para los pueblos de América, madre y maestra de la revolución. No sólo de la revolución cubana, sino del proceso revolucionario. Ha sido la voz, el heraldo que ha llevado a la conciencia de nuestros pueblos una nueva dimensión revolucionaria. Los han instado, por el conocimiento que ha dado, en general, de lo que es la verdadera lucha heroica de los pueblos, al luchar por una segunda y verdadera independencia. Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina. Estamos en la época del radio. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Radio Habana Cuba representa la memoria y la historia de nuestra América. Lleva el signo de la revolución cubana y con su luz seguirá iluminando el camino de la libertad de nuestro continente. Siento que es la voz de mis hermanos, la voz orientadora que nos da esperanza y firmeza para seguir adelante en nuestra lucha. Radio Habana Cuba, un pueblo en la voz. Utilizamos fragmentos de entrevistas a personalidades de la cultura y de la política de América Latina, que forman parte del archivo de voces de Radio Habana Cuba. Esta es una realización de Abel Rosales. Radio Habana Cuba, un pueblo en la voz. Radio Habana Cuba, un pueblo en la voz.